Primero, 3 menos 3. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo le cambio el signo? Si yo pongo menos más 3, ¿qué número me queda? Menos 3. Y si yo pongo menos menos 3, ¿qué número me queda? ¿Cómo? Ahí está. Menos por menos es más cuando van seguido. Ojo, cuidado. Y si pongo más más 3, ¿qué número es? ¿Cómo? 3. Y si pongo más menos 3, ¿qué número me queda? Muy bien. Esto te lo sabes. Ahora vamos a combinar números. ¿Vale? Si yo pongo, como pone aquí, más menos 3 menos menos 4. Lo primero que hago es, cada número, porque al fin y al cabo son números, se queda igual. Es decir, más menos 3 es... Menos 3. Muy bien. Menos 3. Y menos menos 4 es... Menos 3 más 4, ¿cuánto es? Menos 3 más 4... Muy bien. 1. Menos más 5, más menos 7. Esto sería... Esto sería... Menos 5, menos 7. Muy bien. ¿Cuánto es? 2. No. No. Si tienen el mismo signo, se pone el mismo signo y se suman. ¿Cuánto es? Es que me has dicho las 4 respuestas posibles para hacer un ejercicio. Tienes que parar y pensar. ¿Has estado escuchando lo que le está explicando a Rafa o no? Sí, pero no. Más menos 3, menos... Más 8, ¿cuánto es? Menos 3, menos 8. ¿Cuánto es menos 3, menos 8? Pues se deja el mismo signo y se suma la cantidad. 8 más 3 es 11, menos 11. Muy bien. La ha pillado rápido. ¿Eh? ¿Qué es bueno? Menos... Menos 7. Más menos 8, ¿cuánto es? Más 7, menos 8. Muy bien. Menos 1. ¿Vale? Primera parte. Finito. Hasta luego.